bueno mis cuates continuamos aquí en este lugar tan bonito tan hermoso no tengo otra palabra para hacer la descripción que se llama cenote zapote el cenote el zapote y estoy con mi amiga fátima gonzález fátima gonzález y también alfonso gonzález los son hermanos y encargados aquí del lugar plástica un poquito de cómo llegar aquí al cenote mire pues es muy fácil ha sido un poquito de mucho trabajo en la familia de hacer los accesos con el apoyo del gobierno ya últimamente ya hemos tenido carretera ya al llegar aquí al cenote zapote es un lugar muy bonito si este invitamos a toda la gente local mexicana extranjera que quiera venir a conocer nuestra cultura sobre todo nuestra cultura maya es muy importante nuestra cultura muy interesante que es algo que debemos de difundir cada uno de nosotros que nos sintamos orgullosos de ser mexicanos yucatecos y sobre todo que tenemos esta linda cultura maya así es retomar esas raíces no perderlas y saber que esto es lo principal de méxico y tú amigo a ver cuéntame cómo se fue haciendo esto un parque ecológico ah pues muy hermoso desde la época de mi padre que fue tuvo su asentamiento chiclero acá mi papá era contrapista mira qué hermoso es obvio que al llegar a esta a esta región para extraer esa riqueza de la resina del chico zapote que le llamaban el oro blanco mi padre obviamente establecía sus campamentos acá con las gentes y obviamente el líquido vital eran los cenotes pero él tenía un sueño muy 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 hermoso él siempre decía hijo cómo es que la gente del mundo antes de que hubiera estos proyectos ecoturísticos antes que viera el desarrollo cuando los cenotes sólo eran hoyos con agua pero bueno para él tenía una visión muy hermosa junto con mi madre siempre decía hijo cómo es que no el mundo viene a conocer estas maravillas esta fauna esta flora hermosa nombre él le encantaba vivir acá en la jungla disfrutaba realmente y él hacía las decisiones cuando sacaba animales de los cenotes como la dama ciega blanca que es un bagre de este pues el famoso look que le dicen o el el bigotudo del mar que le llaman este el bagre verdad entonces era transparente pero tenía una telilla aquí en vez de ojos imagínense eso porque no necesitaba el sentido de la vista allá abajo en la oscuridad mi padre se metía lo sacaba oye qué padre de qué años estamos hablando mi papá estaba acá los 60 70 80 disfrutaba de esta vida tal cual era en esa época imagínense sacar un cien pies chiquito que le llamaban los bueno los científicos le llaman el cavernícola de tulum porque lo encontraron precisamente en los cenotes de esa zona pero tienen la característica que el animal tiene 65 millones de años no el animal sino la especie que no evolucionó la dama ciega blanca los camarones ciegos anguilas ciegas muchos tipos de especímenes encontrados allá imagínense eso qué riqueza hermosa oye qué padre todo lo que me están contando quiere decir que ustedes ya desde generaciones anteriores bueno su generación anterior su papá su familia y obviamente se les hereda a ustedes ese interés por difundir la cultura la cultura maya y que conozca la gente esta maravilla natural que tenemos en ese note zapote si estamos en puerto morelos ya nos pertenecemos a puerto morelos y ahorita este pues queremos darlo a conocer este ofrecemos 13 notes 13 notes dos abiertos y una caverna y y 500 metros de tiroles en la copa de los árboles bicicleta más capaz de hacer snorkel y un buffet de taquitos yucatecos regional hechos con tortitas a mano café de olla pues vengan aquí a visitarnos no se van a arrepentir pues este me enseñas ahorita más de lo que hay aquí en el cenote el zapote va claro que sí con mucho y aparte somos los únicos hasta el día de hoy que tenemos historia resulta que quintana rojo fuera de hielo y aquí se encontró un perezoso más de 10.000 años y también tenemos unas formaciones del que bucea a 30 metros del cenote zapote en la profundidad son unos espelotemas más o menos que se parece al microorganismo vivo relacionado al coral y sólo está en la ruta de los cenotes este tipo de información ok pues amigos ya saben no se pierdan y si tienen oportunidad de venir yo les voy a seguir mostrando lo más que pueda para llevárselos a ustedes yo voy con mis amigos a conocer más salí van a ser maravilloso